El escenario se instala en Santander, donde el sábado juega contra Bélgica. Por la mañana, en entrenamiento, nuestras cámaras captaban esta secuencia que refleja la peculiar manera con la que Luis Aragonés motiva a sus jugadores. Vean cómo encara a José Antonio Reyes, le persigue, le insiste. Usted es tan bueno como Thierry Henry, le dice. Si ayer Luis Aragonés la tomó con yeste, hoy le ha tocado el turno a Reyes. Salud, porque la tierra apagada. No miro a nadie. Cosas del equipo, que es sincero, a los miratos que tenemos ahora mismo delante. Creo que son cosas que dice el míster en el momento del entrenamiento, pero nunca con más, de ahí eso es lo importante. El negro no le dice nada, juegue ya por su cuenta al negro y mándele y dígale al negro que soy mejor. Pero no era por el defensa de ellos, no sé si el defensa de ellos es negro o el blanco, la verdad que no lo sé, estaba diciendo que tenía que ser mejor que el negro, pero no era por el defensa de ellos. Está claro que Luis Aragonés quiere motivar a sus jugadores, aunque hay alguno como Albelda, que es competitivo hasta en los juegos. ¿Qué haces, güey? Es una mierda, hombre. Tanto ha regañado a sus compañeros, Baraja y Marchena. No, vosotros nos habrá hecho un poquito ahí para recibir, que ahora nos han pegado a la red. Y al final Baraja se ha ido enfadado, pero no todo han sido malas caras. Como ven, los jugadores ya han guardado los trajes. Los jugadores esta tarde viajan a Santander para preparar el partido del sábado ante Bélgica. Aunque, de momento, de los belgas no saben mucho. Te aseguro que tendremos tiempo de ver muchos vídeos de Bélgica.